Porque a mí, mi matrimonio se me estaba partiendo en dos, la felicidad se me estaba partiendo en dos. Pero fíjate que los que andaban conmigo, al igual que los que andaban con jodas, empezaron a echar suerte. Y hace gente echando suerte, echando suerte mi alma ahora que suba. Hay gente que dice, chacho, si yo me pruebo en la lotería se acabó ese abuso. Ahí me dice que mientras más aumenta los bienes el hombre. En la evidencia, ¿dónde está ese tío? ¿Qué más aumenta? ¿Qué más aumenta? El consumo, el consumo. El consumo tiene más problemas. Más revolución. La Biblia dice más, dice que Dios le da el dinero al hombre, pero no de la sabiduría le pongo a gastar ese dinero. O sea, quiere decir entonces que el diablo dice, tranquilo, que se pegue. Que ahí es que van a ver, mi alma ahora Jesús, la verdad. Entonces, ¿qué pasa? Hay gente, mi alma ahora Jesús, que está como jodas, echando suerte, buscando, buscando, buscando. Mi alma ahora Jesús, ¿cómo pueden satisfacer su vacío? ¿Cómo pueden satisfacer su depresión? ¿Cómo pueden satisfacer mi alma ahora Jesús? ¿Saben que eso es lo que está matando, que está sediento? Pero no solamente eso. Los que estaban cojones no solamente echaron suerte. Sino que empezaron a rebar para tratar de traer la barca a puertos seguros. Y la palabra remar ahora es fuerzas humanas. ¿Saben cuánta gente hay aquí remando? ¿Saben todo lo que yo remé para que mi matrimonio se restaurara? ¿Saben todo lo que yo remé? Yo remé para Disney, yo remé para Crucero, yo remé para todos lados. Pero en casa los trantes seguían volando. ¿Alguien se acuerda de eso? ¡Ay, padre! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Los trantes seguían volando, ¿viste? Todavía seguían las carteleras de Calitos, Colón y Altura de Buche. Hay gente que dice, trágame tierra. En casa somos chiquistán y en un beider. Pero yo seguía remando. Igual que Joná. Hasta que dice la Biblia que entonces ahora a Dios le preparó un pez. ¡Wow! ¿No fue el diablo? Dios le preparó un pez. ¿Saben lo que significa la palabra pez? La palabra pez significa en el hebreo tagot, que es retorcijón. O sea, Dios en su misericordia, ¿saben qué le preparó un retorcijón? ¿Saben qué es un retorcijón? Un movimiento que causa dolor. Pero ¿cómo es eso? Dios le preparó un movimiento que causa dolor. ¿Para qué? Para que volviera a conectarse. Pero sé que hay gente que Dios los está apretando. ¿Tú sabes por qué? Para que vuelva a conectarse. Porque cuando Joná estaba en la boca del pez, que le estaban apretando las tuercas, mi alma adora Jesús. ¿Qué hizo él? Volvió a conectarse con Dios. Y ahora le digo al Señor, dime, dame la dirección. Mándame el pin que voy a llegar a ese nivel. Hay gente, mi alma adora Jesús, que no entiende. No entiende que Dios te está apretando para que vuelvas a conectarte. Que Dios te está apretando el matrimonio para que vuelvas a conectarte. Que Dios te está apretando para que vuelvas a conectarte, para que vuelvas a funcionar. Para que salgas de la desnudez en la que te encuentres, mi alma adora Jesús. Bueno, la Biblia no solamente habla de Joná, ya estoy terminando. La Biblia habla de un hombre, de un joven, que se le conoce como el hijo, el hijo. El diablo le dijo, te tengo un negocio, desconectate de Dios, pide de todos los bienes a tus padres, desconectate. Y el hijo pródigo le dijo, oye, se escucha bien, se escucha bien, voy a desconectarme. Y dice la Biblia que se desconectó. Y el diablo le dijo, ¡yes! Otro negocio, redondo. Dice la Biblia que está pronto se desconectó. Se fue a una provincia y comenzó a pasar hambre. Frío, 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 caliente, 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 caliente. Frío, 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 caliente, caliente, caliente. ¿Sabes por qué gente está aquí pasando hambre? ¿Y cómo tú lo sabes esto? Porque yo también un día me desconecté. Pasé hambre de una familia. Pasé hambre de felicidad. Pasé hambre de ganas de vivir. Pasé hambre de un matrimonio estable. Tú sabes que es que este hombre pagó las consecuencias de desconectarse. Pero no solamente eso. Es que este hombre había algo particular. Y que en aquella provincia, aquí como el mundo, no había nadie que pudiera saciar su hambre. Repite, que en aquella provincia dice la vida que nadie pudiera saciar su hambre. Nadie podía ayudarlo. Entonces, por eso es que hay gente, mi alma adora a Jesús, que le echan la culpa al mundo, al diablo, mi alma adora a Jesús. Pero Dios te está diciendo, es que nadie te va a poder ayudar. Porque la bendición tuya no viene de los hombres. Tuyo es que la permití. Porque te desconectaste. Y al desconectarte, mi alma adora a Jesús, automáticamente vas a pasar hambre. Entonces, mire hermano, ¿sabe qué? Hace 15 años yo me he convertido en un culto como este. Así me invito. A la ira libre. Estaba sentado en la primera fila. Cuando el predicador terminó de predicar, yo entendí algo. Yo entendí que el problema no era del mundo ni del diablo. El problema era el mío. Porque como yo un día me desconecté, yo tenía que volver a colectarme. Entonces, mire hermano, ¿sabe qué? No le podemos seguir buscando las 5 patas al gato. Los otros días una persona me habló. Y me dijo, mira esto. Yo quiero que tú me hables de la efectividad del evangelio sin mencionarme un versículo. Yo quiero que me hables de la efectividad del evangelio sin mencionarme un versículo. Yo le digo, ah, pues. Automáticamente, Señor, dame sabiduría, porque este hombre me la está poniendo fuerte. La Biblia dice, pedir sabiduría del Señor cuando estés delante a uno de los tribunales que te va a dar la respuesta. Y yo le digo, pues vamos a hacer una cosa. Te voy a demostrar que el evangelio sirve sin mencionar tu versículo. Te voy a demostrar que el evangelio es el retiro sin mencionar tu versículo. Como tú no quieres que te mencione el versículo, te voy a hablar, te voy a jugar en tu misma cancha. Te voy a hablar de estadísticas. Porque la gente, me gusta hablar mucho de estadísticas. Las estadísticas dicen esto, las estadísticas dicen lo otro. Señor, yo no te voy a mencionar ningún versículo, te voy a hablar de estadísticas. Te pregunté, ¿Cuántos jóvenes matan saliendo de un evangelio? ¿Cuántos jóvenes matan saliendo de un evangelio? Te digo, ninguno. ¿Cuántos jóvenes atribuyan saliendo de un evangelio? ¿Un? Y mire, Señor, yo diga, ahí está. Quiere decir que, estamos buscando que los jóvenes no se maten, pues tenemos que conectarlos a Dios. Sí, señor. Estamos buscando que los jóvenes no se molan en las calles, pues hay que conectarlos a Dios. Quiere decir entonces que la conexión a Dios da resultados. Pero sin embargo, hoy, yo creo que yo fui para una escuela que me demandaron, porque la gente no sabe que ser en ese momento y la gente no puede desconectar al ser humano de Dios. Y mientras más sacamos a Dios, mientras más mi alma de la gracia lo guiamos a Dios, estamos viendo el de los que nos forman. Y el diálogo dice, ¿qué haces? Yo lo desconecto y eso es un negocio redondo. Es más, él ya nos dice, es que nunca perdido el negocio cuando lo desconecto. Es que nunca perdido. Entonces tú decides en esta hora si tú vas a seguir siendo el resultado del negocio redondo de Satanás. Tú decides hoy, no yo, yo me voy. Yo me voy para allá, para casa. Yo no voy a ir de tripleta ahí de cuando la vida y eso es un negocio redondo. No lo decidas tú. Ya yo decidí el mío. Un día en un culto como este, que le diga al diálogo, perdóname, se te acabó el negocio hoy. Se te acabó el negocio hoy y ya estamos aquí a eso. El negocio que tienes conmigo, con mi familia, se te acabó. El negocio redondo que tienes con mi felicidad, se acabó. El negocio redondo que tienes con mis hijos, se acabó. El negocio redondo que tienes con mi hija tierra, se acabó. Vive Dios. No, no se me pararon los pelos. Porque hay gente que dice, si se me paran los pelos, va a sorprender. Que no se me van a parar. A mí no se me paran los pelos. A nadie se me paran los pelos sabiendo que va a llegar millones de dólares. A nadie se me van a parar los pelos sabiendo que va a dejar mi alma adora a Jesús la única manera que sabía de mantener su familia. A mí no se me paran los pelos. Lo que pasa es que yo dije, se le acabó el juego al diablo hoy. Hoy se le cae el negocio. Cada paso que di al frente lo di por mi hijo. Cada paso que di al frente lo di por mi esposa. Cada paso que di al frente lo di por mi salvación. Porque sabía que lo que Satanás tenía conmigo era un negocio renocto. O sea, ¿sabes que ya? Lo malo de este mensaje, ¿sabes que es lo único malo de este mensaje? Que ya tú no tienes excusa. Ya no puedes venir con la guasimilla. ¡Ay, Señor! El Señor te va a decir, yo te hablé ya del negocio. Yo te dije que te acercaras a mí. Porque la Biblia dice, acercado a Dios. Y eso es que era vosotros. O sea, en pocas palabras, acércate a mí y yo rompo ese negocio. Acércate a mí y tú vas a ver lo que yo voy a hacer con tu matrimonio. Acércate a mí y tú vas a ver lo que yo voy a hacer con tu vida. O sea, esto es más óptimo que una predicación. Esto es hoy una oportunidad que Dios te está dando para que termines con ese negocio redondo que el diablo tiene sobre tu vida. Pero el problema es y termines. Es que hay gente que le gusta que Satanás siga con ese negocio. Hay gente que sabe que están en depresión. Hay jovencitas que saben que el diablo la está esperando en el cuarto para desmentarla. Hay matrimonios que saben. Tú sabes. Tú sabes. Tú sabes lo que está pasando. nosotros no nos dejamos ya por Facebook. Eso es lo que está pasando en el matrimonio. Tú sabes que Satanás te está destruyendo, que tiene un negocio redondo contigo. Pero ya tú te acostumbraste a ser parte de ese negocio destructivo de Satanás. Entonces te pasa como me pasó a mí que yo cuando, verdad, antes de convertirme yo vivía en una organización que se llamaba Maciones del Instamar. Yo recuerdo que en aquella organización vivía un montón de artistas. Yo recuerdo que la Biblia dice vanidad y vanidad de todo es vanidad. Nunca se cansa el ojo de ver ni he vivido de escuchar. Y ya tú sabes que yo quería tener la mejor casa y compré la casa y la mandé a reconstruir. Pero como vivía un par de artistas ahí yo quería tener la casa más linda. Yo recuerdo mi hermano que la mandé a reconstruir. Una casa nueva la mandé a reconstruir. Qué clase de bobo. La cuestión es que cuando terminaron de reconstruirla me llamaron vente esto para que vean todo lo que hicimos. Yo llegué a la casa esa era como las siete y media de la tarde la casa tenía a la parte atrás estaba la laguna había casas allí que tenían su patio dada para la playa. Yo recuerdo cuando yo llegué allí como a las siete y media yo recuerdo que había unos mosquitos que estaban endemoniados. Una vez una persona me regañí y me dijo esto no diría que los mosquitos están endemoniados que los mosquitos los creó Dios. Yo le dije no si los hombres también los creó Dios y deben cuando se endemoniados también. Pero ¿sabes qué pasó? Que cuando si usted vive cerca de una laguna que choca con la playa que tiene desembocadora con la playa a las seis de la tarde hermano se mata una pente diabólica. O sea cuando yo llegué allí yo le dije ah rey yo compro esta casa estos mosquitos están endemoniados esta pente es diabólica. Pero yo la había comprado. Pasaron varios meses y se hizo una fiesta para que todo el mundo fuera a ver la casa. Y cuando la gente llegaba lo primero que hacía era decía esto estos mosquitos y yo ya tú sabes lo segundo que me decían eran tres tonitas puestas pero como yo ya había seis meses viviendo en la casa ¿sabes qué yo le decía? ¿De qué puestas tú hablas? Porque lo que pasa es que cuando vamos a un lugar de una pente al pasar el tiempo tú te acostumbras el problema es que aquí hay gente que se acostumbraron a la pente que tienen en la vida se acostumbraron a un matrimonio destruido hay gente que sabe que cuando salgan de aquí van a llegar a la casa porque es la depresión hay mujeres que ya se acostumbraron a ese matrimonio tan variante hay gente que se acostumbraron ya a la depresión hay gente que se acostumbraron ya al pecado y el diablo le encanta que se acostumbraron porque mientras tú te acostumbres a seguir esa condición él sigue con su negocio de donde hay un refrán que dice que más claro no canta hoy te opinas de si especial que van a hacer van a seguir separados de mí van a seguir separados de mí para que Satanás siga destruyendo tu cirujo pero como lo estás destruyendo con los ataques de pánico y por qué ahora le dicen así ataques de pánico no eso son ataques de demonios de malicias que no te dejan duerme aunque tengo andenas que van a atacar de pánico es terrible con él estáte escondido de nuevo vas a seguir con esa depresión vas a seguir mirando a la negocio como sea el matrimonio de justicia vas a seguir permitiendo que el diablo siga haciendo el cambio contigo gloria a Dios aleluya le vas a añadir el negocio vive Dios o le vas a dañar el negocio hace 15 años que tomé la mejor decisión de mi vida le dañé el negocio vive ya no sé lo que es la depresión espíritu ya no sé lo que es los pensamientos de sus hijos ya no tengo que buscar otra mujer porque llevo 15 años siendo marido una sola mujer no hay alma de regresión ya no puedo mirar a mi esposa a la cara y decirle te amo de verdad no te amo de hipocresía ¿sabes por qué? porque había un diablo que me decía manténgame conectado junto y también manténgame conectado este es mi negocio te voy a seguir matando te voy a seguir destruyendo te voy a seguir atormentando la bola está en tu cancha tú decide hoy escucha bien ten mucho cuidado lo que vas a hacer tú decide hoy si permites que el diablo siga destruyéndote con su negocio redondo o si tú le pones un stop hoy para que Dios pueda regar tu vida ¡acuérdate! que yo soy el alcahuete yo vine a traerte la cartita ¿sí? o no tú decide un sí repita señor me cansé me voy a conectar contigo voy a dañar el negocio que ya no tiene con mis hijos con mi familia con mi matrimonio con mi felicidad un no significa tranquilo que el diablo siga haciendo padre y conmigo póngase de pie padre te doy la gracia porque en esta noche tú nos has hablado a todos te pido en el nombre poderoso de Jesús que tú le hagas entender a los que están en esta noche en este lugar que están apartados que no te conocen que ellos pueden terminar con el negocio del diablo o pueden ser imponjentos que el diablo haga estante en su vida al entender que esto no es cualquier decisión al entender que se está jugando una vida eterna que se está jugando una felicidad al entender que no solamente piensen en ellos porque si aquella noche yo solamente hubiera pensado que no hubiera pensado que piensen en sus hijos que piensen en mi alma de las que son su vida y su familia y sobre todas las cosas que piensen en su salvación modificate en el nombre del perigoso que te sube en esta noche y esta mano se está abatada amén y a que me escuchen bien yo no soy su color y tampoco vine aquí a jugar con tu formación para decirte más que no era el mensaje que traía para cada uno pero mientras oraba el señor me dijo un negocio redondo quiere decir que yo no vine aquí a muerto tus emociones yo vine aquí a pasar tu vida con un psiquista para que sepas que es lo que está ocurriendo contigo lo que está ocurriendo es que el diablo tiene un negocio redondo desde que te apartaste del mundo desde que desconectaste y hoy yo voy a encontrar hasta cinco escucha bien yo soy psicólogo acuérdate la catica así o no yo voy a contar hasta cinco si hubiera alguien aquí que dice Dios me habló me habló es verdad desde que yo estoy apartado de Dios me ha sido un fracaso desde que yo estoy apartado de Dios estoy como Jonás desde que yo estoy apartado de Dios estoy mi alma y hoy yo me he hecho entender ese gran negocio redondo del diablo y hoy me queda solamente un ocio o rompo ese negocio o sigo permitiendo que el diablo haga vuelta conmigo no soy tan fácil escuche bien no soy psicólogo no soy tan fácil que estrenen mi parte si alguien quiere romper con el negocio redondo del diablo el alcalde está abierto pase por aquí escuche bien cuento pacífico si alguien que está aquí quiere romper con el negocio que el diablo tiene contigo con tu sitio con tu felicidad si tú quieres terminar como soy el alcalde está abierto aquí es que se rompe eso aquí es que se rompe el negocio uno cuento pacífico alguien que dice que cancelo despues que su acto le dice como no le dice como no te digo no soy su juego uno cuento pacífico le dice como no uno cuento pacífico alguien que diga yo necesito le dice como no yo necesito le dice como no le dice como no yo necesito hacerlo le dice como no el espíritu santo de dios uno cuento pacífico le dice que cinco no le dice mucho para lado porque es que él habla contigo es tu negocio es tu negocio es tu negocio él habla contigo contigo es contigo con tu sillo vienes en tu sillo vienes en tu matrimonio vienes en tu salvación los vienes en tu rejoice 10 10 10 10 10 10 10 10 10 15 10 10 10 15 11 10 11 10 10 11 11 12 11 11 11 12 12 12 no lo empiecen al fuerte, no se mueve a estudiar, no se mueve 2, ahora vamos a suelta a matar tarea 2, ¿cuánto es decirte? ¿cuánto es decirte? alguien más querida, alguien más querida alguien más querida, lo voy a hacer de mi chido alguien más querida, lo voy a hacer de mi salvación alguien más querida, lo voy a hacer, está el caso de la reacción está el caso de que el diablo debe estar en el mundo está el caso de que el diablo sigan estudiando, pierdo propio estoy cansado estoy cansado, estoy acostumbrado a estar en esta condición y que ya nada me apeste que la depresión no me apeste que el Andy Don se me apeste que ya mi alma, vera, de suceso se me da apeste 1, 2, 4, 5, 3, 4, 2, 7 4, 2, 7, 7, 8, 9, 10 El día de la vida que fuera porque la gente va a pasar. Llega sota la batalla. ¡Avanza que estoy volviendo contigo! ¡Avanza que Dios te está liando! ¡Avanza que Dios te está liando! Llega sota la batalla, una sota la batalla. Una sota la batalla. Tres de las dos segundos que se rellamaron. Quedan dos segundos y se le ha llamado Quedan dos segundos y se le ha llamado La cosa que ocurrió Quedan dos segundos y se le ha llamado Pásenla por acá enfrente Pásenla por acá enfrente Quedan dos segundos y se le ha llamado Quedan dos segundos y se le ha llamado Escuché Amigate lo que te digo ¿Tú decidiste que esta noche Que le van a enviar las dos en la cartita? Si, si o no Quedan dos segundos Tres Tres Cuatro, queda un segundo En esa comunión que yo me comenté en el último segundo Y en el último segundo Yo le dije Yo no puedo seguir en esta bendición En el último segundo yo le dije Yo no puedo seguir con esta depresión En el último segundo yo le dije Dios no está hablando conmigo En el último segundo yo le dije Lo voy a hacer por mis hijos Lo voy a hacer por mi matrimonio Lo voy a hacer por mi salvación Dios bendiga las vidas que siguen pasando Cuatro, queda un segundo y se le ha llamado La gracia del comunión Queda un segundo y se le ha llamado Alguien más que diga yo Alguien más que diga yo voy a terminar con este negocio Que ya no tiene Cierro llamado Leожiré el comunión No me he regalado No me he regalado Queda un segundo y se le ha llamado Alguien más que diga yo Yo, 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 yo Alguien más que diga yo Vávajaya río Vájaya río Está hablando contigo Mañana puede ser muy tarde Mañana puede ser Espíritu Santo de Dios Mañana puede ser muy tarde Mañana puede ser muy tarde Cierre el llamado La iglesia es como Dios Espíritu Santo de Dios Aquí se está rompiendo el negocio Aquí se está rompiendo el negocio Aquí se está rompiendo el negocio Ahí se está rompiendo el negocio Me hable de decir El Dios está diciendo Estoy perdiendo el libro Suéltalo 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 en el nombre de Jesús Suéltalo en el nombre de Jesús Espíritu Santo de Dios Queda un segundo Queda un segundo Dios permite eso Dios permite eso Para que la gente vea Que este es serio Para que la gente vea que estoy en una guerra con demonios. Esos son los peores que están atreventando a tus hijos. Esos son los peores que están atreventando a tu familia. ¡Pero te acostumbraste! ¡Te acostumbraste! ¡Te acostumbraste! Pero un segundo, si eres llamado. Si eres llamado cuando eres temprano, regresa a tu comunión. Si eres llamado cuando eres temprano, regresa a tu comunión, hermano. Pero mire, yo no soy de insistir mucho. Yo no soy de insistir mucho, pero parece que aquí es la época en que Dios quiere tomar el negocio. Antes que te de un capicú, mazón, dale a la caita, Leo. Te quieran tomar el negocio antes que te de un capicú. Tomar un capicú. Si eres llamado en esta hora. 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 Regresa a tu comunión. Si eres llamado en esta hora. Si eres llamado en esta hora. Cierra el llamado en esta hora 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 Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios Gracias Señor Escucha bien va a quedar claro en este lugar si el cabrón fue el hombre el cabrón fue el Dios va a quedar claro en este lugar que si el cabrón fue el hombre el cabrón fue el Dios va a quedar claro si decirle que no Dios en la cartita que hay repercusiones o no hay repercusiones los que pasaron al frente yo no sabía lo que era esta oración yo pensé que esta oración era una oración más yo no sabía yo no sabía que esta oración era la que iba a acabar con el negocio que ya lo tenía por medio ya no tengo depresión ya no tengo pensamientos de suicidio y tengo un matrimonio no perfecto pero feliz yo quiero que los que pasaron al frente escuchen bien repite en esta oración conmigo levante su mano arriba a la derecha no me la está levantando a mí levanta esta mano y repite conmigo dile Señor en esta hora yo vengo ante ti reconociendo que separado de ti nada puede hacer dile perdóname el pecado y límpiame con la sangre poderosa de tu Hijo Jesús el cual yo reconozco como mi único y exclusivo salvador y le escribe mi nombre en el libro de la vida hoy estoy aquí entregándote mi vida para que rompas con el negocio que el diablo tenía conmigo en el nombre de Jesús Amén y Amén escuchen bien miren hermano pásame a esa joven que está ahí a ella pásale aquí al frente pásame a esta joven que está aquí pásale aquí al frente la iglesia en comunión esa joven que está aquí pásale aquí al frente no quiero a nadie grabando por favor STUDENT